Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. La vuelta a los entrenamientos ya dejó un herido, Brian Lozano, el jugador de Santos Laguna sufrió una fractura de tibia y peroné tras chocar con un compañero de equipo en la práctica y debió ser intervenido quirúrgicamente, sin lugar a dudas, la peor noticia para los guerreros es que no podrán contar con su mejor hombre hasta 2021 ante esta situación, si bien Santos cuenta con delanteros en su puesto, la directiva no vería con malos ojos reforzar el puesto de cara al torneo apertura 2020, a continuación te presentamos los delanteros que interesaron en Santos Laguna en el último año, Edson Puch, el extremo izquierdo se encuentra en la Universidad Católica y tiene contratos de 31 de diciembre de 2021, su cláusula de salida ronda al millón de dólares, en el presente año convirtió 3 goles en 6 partidos, Marcos Caicedo, el delantero que se desempeña como extremo izquierdo, se encuentra en la Liga de Quito, su contrato va hasta enero de 2021 y su cláusula de salida ronda los 700 mil dólares, este año disputó un total de 4 partidos, Martín Benítez, el enganche que también puede jugar como media punta, pertenece a Independiente, pero se encuentra préstamo en Vasco de Gama hasta diciembre, su cláusula de salida ronda los 3 millones 700 mil dólares ¿Y tú qué opinas? ¿A quién te gustaría para suceder a Brian Lozano? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.